¡Espere! ¡Alto ahí! ¿A dónde se dirige? Estoy aquí para buscar a mi hijo, guardia. ¿A quién está buscando? A Sejidali Yildirim. Sejidali, Sejidali. No, señora, lo lamento. Aquí no trabaja esa persona. Mi hijo está aquí en la guardería del lugar. Y yo vine para llevármelo conmigo, señor. No, señora, aquí no hay ninguna guardería. ¿Sí me entendió? ¿Qué? ¡Que no! ¿Pero qué quiere decir? Su padre trabaja en esta empresa y... yo sé que nuestro hijo se queda aquí en la guardería. Alpay Yildirim es el nombre de mi esposo. Nuestro hijo se llama Sejidali Yildirim, por favor. No, aquí no es. Usted está mintiendo. Está mintiendo. Mi hijo está aquí. Usted está mintiendo. Alpay lo está obligando a mentir. ¿Por qué haces esto, Alpay? No lo hagas. Me duele esto. También son mis hijos, Alpay. ¿Por qué haces esto, por favor? Señora, disculpe. ¿Está buscando a Alpay y el apostador? Alpay Yildirim es un trabajador. ¿Usted lo conoce? Sí, lo conozco. Lo despidieron hace seis meses. ¿Ya lo despidieron? Sí, los despidieron a él y a Fundá. ¿Qué no sabía eso? ¿Fundá quién es? Siempre estaban juntos. Decían que iban a casarse, pero los vieron en un acto indecente y los despidieron. El guardia dice que no hay guardería, ¿es cierto? No hay ninguna guardería. Señor, ¿usted sabe dónde vive esa mujer? ¿Fundá, señora? Sí, señor, ella. ¿Usted puede decirme su dirección? Bueno, vive por aquí cerca. Sé cuál calle y cuál edificio. ¿Podría escribirme la dirección si es tan amable? Desde luego. Espere, se la escribiré en un momento. Tome, señora. Gracias. No hay de qué. ¿Y de Alpay, cuál es su relación? Ninguna, por fortuna.